Víctima de intento de feminicidio, habló y relató lo que sucedió. Ella llevaba una relación de 7 años. Su expareja la hirió con 8 puñaladas. Ahora la misma no puede caminar. He visto la muerte pasar por mis ojos. Él se tomó la molestia de sentarse en una silla y me dijo, quiero darme el gusto de verte morir. Yo no le hago daño a nadie. No sé por qué hay actos de odio hacia nuestra comunidad. Afirmó la persona trans que sufrió este atentado por parte de su concubino, el cual todavía se encuentra prófugo. Me ha llamado. Me ha llamado a pedirme perdón. Pero el perdón no me va a devolver el caminar. Ya no puedo caminar. Ya no voy a volver a caminar. Los hechos que yo he sufrido aquí, ustedes no saben lo que yo he vivido. He visto la muerte pasar por mis ojos. Porque cuando me ha violentado, ha visto que me ha lastimado mi columna. Ya no podía caminar. Se ha tomado la molestia de sentarse en una silla. Y de mirarme y de decirme, quiero verte agonizar. Quiero darme el gusto de verte morir. Y si no te mueres en tanto tiempo, yo te voy a meter este cuchillo en todo tu cuerpo. Que mi familia, y mi familia, y mi familia, y mi familia. Yo la verdad, yo no le hago daño a nadie. Yo solo quiero tener una vida normal. No sé por qué se dan estos actos de odio hacia nuestra comunidad.